Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samsung Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samsung Fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Y now we go where the feeling is right Y now we go where the groove is right Y now we go where the feeling is right ¡Gracias!